M1EX Hola amigos del Youtube ahora con un M1EX como nuevecito que va a ser enviado por allá para Manny Torres allá en Texas yo creo que ustedes lo conocen en su página Manny Torres 2486 el teclado está como dije semi nuevo bien cuidado no tiene rasguños como podrán ver es un M1EX y le voy a poner el número de serie y con el número de serie 074976 el M1 no está rayado de aquí de los lados ni nada está bien cuidado el teclado ni rayas por aquí ni nada está bonito el teclado como dije como dije este teclado M1EX va a ser enviado por allá para Manny Torres y su grupo galante allá en Texas el teclado como les dije el teclado está como nuevo bien cuidado limpiecito sus botones trabajan como debe ser no hay que presionar fuerte no hay que presionar fuerte ni nada todo trabaja como debe ser program editar program combi editar combi secuenciador global todo todo el teclado está bonito con sus números voy a cambiar de números a ver si lo alcanzan a apreciar ahí 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 el teclado trae los sonidos originales el teclado trae los sonidos originales el teclado tiene su caja original y su tarjeta su tarjeta original muchas veces yo he visto que venden estas tarjetas en el ebay pero si dice así mpc o x no le queda a un m1 regular les voy a decir la diferencia si ustedes compran una tarjeta de estas para un m1 regular no los va a agarrar porque esta tarjeta es para un e x y la diferencia en un e x es esta verdad de un m1 regular nosotros presionamos aquí y aquí dice single y nos vamos a la siguiente página aquí y si ustedes se fijan en vez de llegar a 099 aquí en los osciladores en los multisonidos este llega hasta 189 esa es la diferencia del m1 e x al m1 regular o sea lo cual quiere decir que este tiene la misma memoria de un t3 esa es la diferencia entre un teclado y otro esta es la armónica esta es la armónica o el acordeón muy raros estos teclados de encontrar m1 e x pero no no mas raro encontrar lo que sea de este tipo sino encontrarlo en estas condiciones por eso cuando yo lo agarré al primero que le hablé para ofrecérselo fue a a mani torres allá en texas verdad y el al momento le mande las fotos y pues me dijo que si verdad como les digo esa es la diferencia de este teclado verdad entre un m1 regular y el otro el otro solamente llegaría hasta ahí al 99 pero este si seguimos para adelante sigue sacando mas sonidos hasta llegar al al 189 igual que el t3 este trae arpa ahí esta trae el arpa y trae varios sonidos mas este mas que esto lo estoy haciendo ahorita en donde están los parámetros de la trompeta verdad pero lo que les quiero dar a entender pues que este teclado trae muchos sonidos mas que un m1 regular trae el clarinete y 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 así es como se cala un teclado como de estos para saber si es o no es tx como les dije este llega hasta 179 189 perdón ahí está ahí está trae la armónica trae acordeón y trae trombón y 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